La posible candidatura de Karim Bukele para la presidencia de El Salvador en el año 2029. Voy a organizar al pueblo y la verdad que esto ha superado nuestras expectativas. Una gente de ciudad, aquí en Madrid, acompañando el movimiento, feliz a la piel. Un saludo a todos. ¿Qué opinas de la nueva revolución de El Salvador? Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, pónganse cómodos porque hoy te traemos un material que de seguro te atrapará. Ya somos un millón de suscriptores en ese canal y es gracias a ustedes. Somos el canal que desde el día 1 venimos informando todo lo que ocurre en El Salvador y con la llegada de Nayib Bukele a la presidencia. Dejanos tu me gusta para seguir creando contenidos, suscríbete para seguir creciendo y no te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir un nuevo video. Ahora si, continuamos. Karim Bukele, hermano del actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha comenzado a atraer la atención del público y los analistas políticos en relación con una posible candidatura para la presidencia en 2029. Su nombre resuena en el contexto de un país que ha experimentado cambios significativos bajo el liderazgo de su hermano, tanto en la esfera política como en la social. La administración de Nayib Bukele ha sido objeto de elogios y críticas y la figura de Karim se presenta como una continuación de un legado que muchos consideran divisivo pero también transformador. Desde su infancia, Karim ha estado expuesto a la complejidad desde el poder y la gobernanza. Su relación con su padre ha sido fundamental en su formación política. A medida que la fecha de las elecciones van acercándose, Karim podría utilizar esta conexión para consolidar su imagen política, presentándose como un candidato que comprende las necesidades y los deseos del pueblo salvadoreño, al tiempo que se beneficia del carisma y la popularidad de su hermano. Sin embargo, su posible candidatura no se limitaría a ser simplemente un continuismo. Karim ha demostrado interés en temas que han resonado entre los jóvenes, como la tecnología, la educación y la innovación. A medida que el país se adentra en una era digital, su enfoque podría incluir la promoción de un nuevo El Salvador, más tecnológicamente avanzado y conectado, apelando a una generación que busca soluciones modernas a viejos problemas. Mientras algunos destacan la inversión en infraestructura y la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, otros critican la falta de atención a las necesidades básicas. Karim tendría que navegar esas aguas, formulando políticas que mantengan la popularidad de su hermano, que ha venido disminuyendo drásticamente los homicidios y la inseguridad. A continuación, daremos 5 razones por las que Karim Bukele podría ganar la presidencia. 1. Continuidad del legado familiar. La popularidad de Nayib Bukele, tanto a nivel nacional como internacional, podría traducirse en un respaldo considerable para Karim. La idea de continuidad puede ser atractiva para un electorado que ha visto mejoras en muchos indicadores económicos y sociales, y podría favorecer a un candidato que promete continuar con las políticas de su hermano. 2. Atractivo para los jóvenes. Karim ha mostrado un interés genuino por las problemáticas que afectan a los jóvenes, como el acceso a la educación de calidad y del empleo. Si logra conectar con esta población a través de políticas innovadoras y programas que respondan a sus necesidades, podría obtener un apoyo sólido en un segmento demográfico clave. 3. Imagen de cambio. Aunque podría ser visto como parte del sistema, Karim tiene la oportunidad de presentarse como un candidato de cambio que busca corregir los errores del pasado. Enfocándose en un mensaje de renovación y modernización, podrían atraer a votantes descontentos. 4. Uso estratégico de las redes sociales. La campaña de su hermano ha sido reconocida por su astuto uso de las redes sociales y la comunicación digital. Karim podría beneficiarse de esta estrategia utilizando plataformas para llegar a una audiencia más amplia y diversa. Su habilidad para conectar con los votantes a través de medios digitales podría ser un factor decisivo en su campaña. Por último, 5. Respaldo de un electorado fragmentado. El clima político en El Salvador es cada vez más fragmentado. Con múltiples partidos luchando por el apoyo popular, Karim podría aprovechar esta situación, posicionándose como una figura unificadora en un entorno donde muchos votantes están cansados de las promesas incumplidas de los partidos de los mismos de siempre. La posible candidatura de Karim Bukele para la presidencia de El Salvador en 2029 está llena de promesas y desafíos. Su conexión familiar con el actual presidente, sumada a su enfoque en los jóvenes y la tecnología, lo colocan en una posición privilegiada para captar la atención de los votantes. Sin embargo, también tendrá que enfrentar el legado de su hermano, Nayib Bukele, que viene transformando a El Salvador de una manera increíble. El futuro político de Karim dependerá no solo de su habilidad para construir su propia identidad como líder, sino también de su capacidad para responder a las necesidades de un país en constante evolución. A medida que se acerquen las elecciones, el panorama político de El Salvador se tornará cada vez más interesante, y Karim podría ser una de las figuras centrales en esta nueva era. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con sus libertades y derechos humanos totalmente respetados. Queremos que nuestra gente prospere. Por eso fomentamos la innovación y alentamos las nuevas ideas. Entendemos que se necesita un espacio seguro y libre para que los conceptos florezcan. Las visiones deben investigarse, probarse y experimentarse. No deben ser sofocadas por regulaciones anticuadas o por el miedo al cambio. En El Salvador encontraron un espacio para perseguir sus ambiciones, ya sea en el campo de la tecnología, la finanza, la energía, la medicina, las artes, la cultura, la música o la arquitectura. Hace unos años, El Salvador solía ser uno de los lugares más oscuros de todo el planeta. Pero en poco tiempo nuestra nación renació, porque nos recordamos a nosotros mismos que la libertad se toma, no se da ni se regala, y como todo en la vida que vale la pena tener, necesita cuidado y mantenimiento. Hoy El Salvador es un país seguro para el progreso y la innovación, pero también para la familia y para la búsqueda de nuestros propósitos individuales. En El Nuevo El Salvador todos tienen cabida. Ofrecemos este espacio seguro principalmente para nuestra gente, pero también para quienes deseen compartir y contribuir a nuestra visión. No será fácil. De hecho, el paso siguiente tal vez es más difícil que el anterior. Hemos liberado nuestro país, pero debemos mantener esa libertad y debemos hacerlo en un mundo que cada vez es menos libre. El Salvador ha dejado atrás su pasado, al que juramos nunca más volver. Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir una arca y capear la tormenta. Que Dios bendiga a la humanidad. Muchas gracias. Gracias a todos por mirar el video hasta el final. Espero que te haya gustado y así puedas volver en un próximo video. Cada día estamos informando todo lo que ocurre en El Salvador, así que ya saben. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima. ¡Suscríbete al canal!